Un invitado de lujo, pocas veces se tiene en el set de Bravísimo un doble medallista olímpico. Ay, 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 ya lo tenemos aquí, está sentadito a mi izquierda, ¿quieren saber de quién se trata? Sí, quiero saber. Miren las imágenes. Medellín, Antioquia, dio nacer a uno de los biciclosistas y ciclistas de BMX, que hoy en día se ha convertido en uno de los referentes en esta disciplina, pues a lo largo de su trayectoria ha logrado grandes triunfos, entre ellos ser doble medallista olímpico en Río 2016 y Tokio 2020, respectivamente. Él es Carlos Alberto Ramírez Yepes, hijo de Doña Ana Yepes y Don Juan Carlos Ramírez, quienes desde siempre le han apoyado a su pasión por el deporte desde la edad de 5 años, momento en el cual se dio cuenta que competir en pistas montado en una bicicleta era lo que le apasionaba. Para cuando tenía 8 años, ya había ganado su primer campeonato mundial de Brasil 2002, triunfo que sin duda alguna le dio esa seguridad y confianza para continuar cosechando momentos inolvidables, representando a Colombia ante el mundo. Por sus grandes hazañas, dedicación y constancia como deportista en el BMX, Carlos Alberto Ramírez Yepes estará hoy aquí, en Bravísimo, contándonos sobre sus inicios en el deporte y su reciente participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Bravísimo, para Carlos Alberto Ramírez, campeón, bienvenido, ¿cómo vas? No, muchísimas gracias por estar acá, súper bien, madrugando con ustedes un poquito, pero todo bien, gracias a Dios. Se madruga el entrenamiento del BMX en los Olímpicos, ¿cómo es esa rutina? ¿Se levanta muy temprano o los horarios cambian y hay, digamos, otro tipo de rutina, Carlos? No, para los Olímpicos era otro cuento, las competencias eran súper temprano, entonces nos estábamos levantando tipo 5 y 45, 6 de la mañana, entonces como que todo cambió un poco, pero bueno, se hizo un muy buen trabajo, creo que nos acostumbramos a madrugar al final y llegamos acá levantándonos cada vez siempre a las 6, siempre no había ningún problema. Bueno, qué bien que esa sea la actitud, es que cuando hay disciplina en la vida, pues esas cosas no pegan tan duro. Carlos, ¿cómo te ha recibido el país? Yo quiero que me cuentes esas primeras impresiones y sensaciones al llegar a tu tierra, al conectarte nuevamente con tu gente, con tu familia, después de estar allá tan lejos, en el otro lado del mundo. No, la verdad es que eso fue algo muy bonito, llegamos y nos recibieron como en la sala VIP del aeropuerto, entonces no hicimos filas, no hicimos las cosas, de ahí ya llegamos a la primera rueda de prensa, llegamos a la primera rueda de prensa y nos suegó correr un poquito porque cae que nos deja el vuelo para Cárdeos. Entonces, mientras llegamos al aeropuerto, volamos ya a mi casa, toda mi familia matada, yo creo que mi papá y mi mamá estaban súper, súper felices, de ahí tuvimos un recibimiento que cuadró Mari con la alcaldía de Medellín, que fue como en una de las comunas, entonces fue algo muy bonito que se experimentó, se vivió con personas que usualmente no comparten con nosotros, porque normalmente cuando hacen como el recorrido de recibimiento, pero quizás más por toda la ciudad y muchas personas no van, entonces como que fue algo bonito estar con ellos, compartir con ellos y como que he sentido el cariño de todo el mundo, la verdad esto ha sido una cosa de locos, algo que todavía no me creo, tener esas dos medallas y una locura como tal. Es que Carlos se dice fácil, dos medallas olímpicas, pocos lo han hecho y en una competencia donde había participantes muy fuertes, muy grandes, muy, 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 de mucho nivel y vos estás ahí siempre a la expectativa, siempre como esa especie de ave de rapiña esperando tu momento, esa carrera específica de la medalla de bronce en Tokio fue una carrera muy sufrida, Carlos, por muchos motivos ya vamos a ahondar en eso, pero la estrategia también tiene mucho que ver y como vos lo dijiste aquí cuando estábamos hablando, en el BMX cualquier cosa puede pasar y hay que estar siempre atento a dar ese paso adelante. No, total, total, es que el bicicloss es un deporte incierto, por así decirlo, todo puede pasar como me han visto, puede haber una caída, puede haber cualquier cosa y sí, me tocó competir de atrás para adelante otra vez, no era lo que me hubiera gustado, me hubiera gustado estar siempre más adelante, más como llegando a la primera curva con todos, pero yo creo que a veces pasa algo y todos como que se va compaginando, por así decirlo, tuve un golpe, una lesión en la rodilla, entonces como que eso fue lo que me empezó a llevar y hubo momentos que decía, ¿será que se iba a lograr competir?, ¿será que me voy a quedar en la casa?, ¿me va a tocar verlo en el televisor o qué va a pasar?, pero bueno, gracias a Dios estuvimos allá representando a Colombia y haciéndolo de la mejor manera. Bueno, antes de llegar a pisar, bueno, esta actualidad, todo lo que sucedió allá, porque nos vas a contar muchas curiosidades, yo quiero que devolvamos un poquito el cassette y que lleguemos a esa parte cuando eras un niño, porque es que viendo ahora la crónica, tú empezaste desde muy pequeño, señor, ¿cómo llega la primera bicicleta a tu vida, a tus manos?, y creo que teníamos un nadador, teníamos un futbolista, pero tú no creías que íbamos a tener un bicicletista. Yo creo que como buen colombiano, digamos las cosas, probé el balón, pues yo creo que el balón es parte de cualquier casa, me metieron a nadar para que no me ahogara, pues creo que fue una de las cosas principales en la casa, que era, uy, el niño tiene que nadar por si me cae una piscina, o cualquier cosa, sepa salir de la piscina, pero siempre creyeron que iba a ser un atleta, porque mi mamá y mi abuela decían que yo no gateaba, sino que ni caminaba, sino que yo corría, entonces que yo iba a ser atleta, iba a correr, o a cualquier cosa, quien quita, que hubiera corrido 100 metros planos, pero la primera bicicleta llega como a los dos años, dos años algo, pero con rueditas obviamente, las rueditas para que uno no caiga, pero me cuentan, porque eso no lo tengo ni en la memoria, me cuentan que poquito a poquito le quité la primera, que al ratico ya le había quitado la primera ruedita, que al otro rato ya estaba quitando la otra, y que como a los dos años y medio o tres, ya estaba montando las bicicletas en las rueditas, también hay otra historia de la nadada, que en una de esas, en una finca, yo pedalía como alrededor de una piscina, con botas de caucho esas que le ponen a uno chiquito, para que no se sucien o nada, y me caí con las botas al agua, con la bicicleta y todo, y pues quitarse las botas, y eso que yo llegué en Panamá o sin botas y sin bicicleta, diciendo, y me van a sacar la bicicleta, por favor. No, mi mamá, eso pesa, hay mojado, eso es un... ¿Cómo se llama tu mamá, Carlos? Ana María. Doña Ana siempre ha estado pendiente de tus cosas, viajó a Tokio con vos, y ella va a contar esta anécdota, pero desde su ángulo, porque la mamá siempre tiene otra versión. Mira la imagen, por favor. Carlos empezó en el bicicleta en el... 1999, exactamente, el 12 de marzo de 1999, cuando estaba cumpliendo cinco años, y después su regalo de cumpleaños, su bicicleta, y aquí con su hermano, su hermano también practicó bicicloss, pero muy poquito tiempo, porque luego se dedicó a los clavados. Miren qué belleza. Toda una vida. Ah, pero no apareció, doña Ana, no me le dimos la carita. No le dio la carita, pero tampoco... Ella es penosa, ella es penosa para las cosas, no le hay que arcar las cosas. Pero también entre tus planes estaba la medicina. Sí, mi casa es de médicos, por así decirlo, mi papá es médico, y mi hermanito es médico también. Entonces, como que toda la vida íbamos proyectados a la medicina. Pero creo que el deporte lo cambió todo, como podemos ver. Me dediqué al deporte, a lo que me apasiona, a lo que amo, porque en verdad, yo me monto en la bicicleta y siempre he dicho que yo no trabajo un día en mi vida, porque estoy haciendo lo que yo disfruto y, entre comillas, me pagan por hacer lo que amo. Sí. Entonces, todo fue como evolucionando y cuando quedé campeón mundial a los 18, la categoría juvenil, ya mis papás, uy, voy a soñar con unos Juegos Olímpicos. Y ya después de los Juegos Olímpicos, uy, voy a soñar con otros Juegos Olímpicos. Y ahorita terminamos los Juegos Olímpicos y voy para los que siguen. Vamos a parir, vamos a parir, porque esa es la meta, todavía está joven, tiene mucho para dar. Ellos, la reacción de tus papás, cuando ya empezaron a ver ahí, este médico, este médico que quería, bueno, fue perdiendo en el camino, ya no tiene remedio, ya no tiene remedio, se va a dedicar al deporte competitivo. Esas primeras reacciones, ¿cómo fueron? Hubo reuniones, consejos, mi hijo, piénselo bien, hay que estudiar algo más formal. ¿Cómo fue ese proceso familiar? Que me parece interesante tocarlo, Carlos. Yo creo que mi familia siempre me apoyó. Nunca tuve como un pero de ellos, como tal de decirme, no, pero con reconsiderar las cosas, no hagas esto, más bien estudiar. Creo que siempre tuve el apoyo de ellos, incondicionalmente, me decían, si es lo que tú quieres hacer, dale, lucha por tus sueños, porque eso es un sueño que uno tiene como deportista. Y algo que yo siempre le he dicho a los papás de hoy en día, que apoyen a sus hijos, porque es que, uno, el deporte puede vivir, hay que decir las cosas, el deporte es una vida, que soñar, se puede cumplir todos tus sueños también. Entonces, como que apoyen a que el niño tome sus decisiones. Y en el deporte que sea, Carlos, y le gusta levantar cosas, levantar pesas, todo tiene futuro, porque hay publicidad, y hay muchas maneras también de ganar la vida. Total, gracias a Dios. Nosotros tenemos como el apoyo de los gobiernos, por ejemplo, yo compito por Bogotá, me pueden escuchar el acento muy padecito, pero compito por Bogotá, entonces la ciudad de Bogotá me paga, me paga el país, y obviamente todas las personas que lo apoyan a uno, las empresas que están detrás de uno como marca, que lo están apoyando, la bicicleta, que ahorita van a ver, me voy a montar una GW también como mi marca. Entonces, como todas estas empresas que están con nosotros, empujándonos a que sigamos haciendo el deporte, sigamos luchando por nuestros sueños, y además sigamos dándole alegría a los más de 50 millones de colombianos, entonces, del deporte puede vivir, entonces los papás apoyen a sus hijos, crean en ellos, y crean en ese prospecto deportivo, o prospecto en lo que el niño sueña en ser. Es que yo creo que todos vivimos a este mundo, de pronto con un plan diferente, una misión, como dices, algo que en verdad como que nos guía, y nos llena, nos dan ganas de estar ahí, y obviamente luchar por hacerlo realidad. Y es que hay que escuchar las señales, bueno, doña Anita, cómo no las iba a ver, decía, a los 8 años ya estaba trayendo de Brasil medalla, ha participado ya en 19 campeonatos mundiales, y este hombre nos va a seguir dando muchas alegrías, y si hablamos de personas que te quieren y te aman con todo su corazón, pues llegan estos mensajes, seguramente van a poner a palpitar más. Ahora sí va a aparecer doña Ana. Hola hijo, esos días en Tokio fueron de muchas enseñanzas, de muchos triunfos, pero igual fueron unos días muy duros, con tu lesión, con el problema de la alimentación, tantos días comiendo arroz, con pollo únicamente, pero todo valió la pena, un abrazo, felicitaciones, estamos muy orgullosos de ti, un beso. Ay que esa belleza, y el arrocito, el arrocito de mamá. No fue arrocito de mamá, y no que me intoxiqué. ¿Esa es la verdad? La verdad, la verdad es que me intoxiqué, estando en, me intoxiqué estando allá en Tokio. ¿Qué pasó? No sé que me habrá caído mal de la villa, de la comida de la villa, yo me acuerdo que subía al segundo piso y me ahogaba, entonces mentía maluco, no mentía con fuerza y todo, entonces tomamos la decisión de comer arroz, y arroz japonés, que es el arroz de sushi, literalmente el pegajoso, con pollo y salmón. Y eso fue desayuno, almuerzo y comida. ¿Pero la comida difícil allá? ¿De verdad no se adaptaba un poquito a tu plan alimentario? Había de todo, literalmente había de todo, pero yo estaba le rico a los mariscos, y no sé si lo cocinarían todo junto, cómo era la cosa, y algo me estaba cayendo mal, entonces tomé la decisión de arrocito, pollo y salmón, eso fue. Eso tenía todo en contra, se intoxicó, la rodilla inflamada. ¿La colita inflamada? ¿La colita? ¿Tú cómo sabes que tiene la colita inflamada? Pues intoxicada. Difícil. Eso talla, eso talla. Toca aceptar las cosas, toca aceptar las cosas. Es un ser humano. Es como son. No es un robot, como dijo por ahí Mariana Pabón. Sí, sí, no somos humanos, no somos unos robots, sí, pues todos nos pueden pasar en un momento. Se andaba a las carreras, literal. Se andaba a las carreras. A todos lados. A todos lados a las carreras. Pues bueno, por un lado Doña Ana está ahí para apoyar, pero por otro lado también, Don Juan Carlos tiene este mensaje para ti, por favor. Hola hijo, ese Carlos Alberto Ramírez Yepes, hoy por hoy es un orgullo para mi familia, para mí, hasta para ti papá. Eres grande, eres una gran persona, eres un ser humano excelente. Estoy muy orgulloso, yo en particular de ti. Todos esos años, yendo, viniendo, poniendo el hombro para superar momentos difíciles, porque las alegrías tú solo te desenvuelves, y por eso estoy feliz que hayas logrado este gran reto de tener dos medallas, y si Dios quiere, vamos por una tercera. Dios quiera. Te adoro hijo, y sabes que me gusta acompañarte, no para verte ganar, sino para ser esa persona que te apoya en los momentos difíciles. Cuídate papá. Creo que es de las poquitas veces que lo he oído hablar en televisión, la verdad. No me toca mucho escucharlo, y como pueden ver, es más tímido de la cámara que cualquier otro, pero sí, como dice, ellos dos han sido mis pilares, el pilar del deportista que soy, de la persona, del ser humano, y debo este Carlos Ramírez, por así decirlo, a mi familia. En verdad, son mi patrocinador principal, Pama, papá y mamá, porque desde chiquito está, y gracias al apoyo de ellos soy hoy el Carlos Ramírez que vemos aquí sentado. Y es que modificaron su vida, tu mamita tuvo que dejar su trabajo para acompañarte a las competencias, tu papá también para viajar contigo, eso es maravilloso, pero también esta mujer ha estado ahí, este caballero, perdón, también ha estado ahí al lado tuyo. Mira. Carlos, para mí, sos mi hermano, soy mi casa de una compañía y puede que no hablemos tanto, pero siempre puedo contar con vos, es un apoyo. Me alegro mucho que estés llegando a todos tus metas, y un gran abrazo, felicitaciones, de todo corazón. Uy, ahí también, ese es más tímido, ese es más tímido que cualquiera, y creo que el ángulo de la cámara tampoco le... me ayudaba mucho. Se nota que le costó. Le costó bastante estar ahí. ¿Va por esos mismos caminos del deporte? ¿A qué se dedica tu hermano? ¿Por dónde va? Mi hermano es médico, se está especializando en medicina nuclear con mi papá, el pro o el deporte, hay que adaptar, él hizo clavados, jugó tenis, hizo ultimate, hizo bastantes deportes, hizo bicicletas un tiempo también, pero creo que iba más atrás saludando a los papás en la competencia que en verdad compitiendo. Pero la verdad es que también hemos sido como una familia entre comillas deportistas, porque siempre quisieron que nosotros hiciéramos un deporte no para ser deportistas como tal, sino para que como que aprendiéramos muchas cosas de la vida. Para mí, yo siempre he dicho que el mejor aprendizaje es la vida y el deporte es una parte muy importante de ella, porque el deporte te enseña a ser un soñador, primero que todo, te enseña a luchar por tus sueños, te enseña a ser organizado con tu tiempo y además te enseña que para tú lograr lo que estás proponiéndote o tu meta o tu sueño como tal, tienes que trabajar muy duro y dar siempre lo mejor de ti, sea que a estudiar, si te estás levantando a las 5 de la mañana a estudiar o si a trabajar te tienes que levantar a las 7, nosotros nos levantamos a la hora que sea a montarnos a un gimnasio, a ponernos una barra encima y a darla toda siempre en cantamiento. Y atención, porque es momento histórico, los olímpicos de bravísimo en vivo y en directo en una competencia donde el mago, el pequeño mago, Carlos Ramírez se enfrentará a nuestro chimuelo, abre esa sala, chimuelo, una competencia histórica, bicicleta sin pedales, atención, obstáculos varios y esta competencia por la medalla del honor entre el chimuelo y el pequeño mago comienza en 3, 2, 1, ahora, ahora, y uno puede arranque. Ay, lo estaba distrayendo, era una estratega. Lo estaba distrayendo. Toma la delantera del chimuelo, ahí va Ramírez, ay, Dios mío, el chimuelo se golpea la parte noble, Ramírez lo mira de reojo, Ramírez es una estratega, el gato, el pequeño mago, el pequeño mago, mira, mira como lo tiene la rueda, mira como lo mira de reojo, el manager sufre, el manager le dijo, no puedes perder, ay caramba, cuidado con la descendencia, el pequeño mago, toma la delantera, el chimuelo trata, el chimuelo intenta, pero el chimuelo está veterano ya, está de salida, está de salida, ay, 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 el chimuelito, ahí va, el pequeño mago, Colombia, el pequeño mago, toma la delantera, no, no, ¿qué es esto? Pero está mostrando la desnudez de nuestro estudio, está mostrando el esqueleto de nuestro canal, lo está mostrando, ahí va, no se rinde el chimuelo, el pequeño mago sonríe, se siente ganador, ahí está, ay, 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 ganado el pequeño mago, una vez más lo hizo, tengo algo que decir, tengo algo que decir, dígalo, chibuelo, me faltó el vasito para que sonara como una moto y me motivara, vimos la estrategia del pequeño mago, lo miró de reojo, y el manager le había dicho, Carlos, así de frente le dijo, no podés perder, papá, no decía, cómo iba a perder, cómo iba a perder, hombre, cómo iba a perder y me hicieron trampa, me hicieron trampa, hay una denuncia, hay una denuncia, me hicieron trampa, ¿cuál es la trampa, Carlos? ¿cómo me van a poder competir con el sin bielas? eso es para ayudarle al compañero, por favor, yo te voy a ganar, no, cómo que me hace ganar, te faltaba una medalla, ay, aquí me va a dar otra medalla, ahí está, tenemos a nuestro campeón, un bravísimo para el campeón, un poquísimo, acá la modelo, uy, la modelo me da la medalla, la modelo le pone su medalla, y por favor, el pico de la modelo, ay, y ahora sí, ahora sí, me voy ganador, porque en Olímpicos no me dieron pico, en Olímpicos no me dieron pico, no me dieron pico, no, no, en Olímpicos no me dieron pico, unos Olímpicos no me dieron pico, unos Olímpicos raros, sin ese pico, sin el pico, con distancia, con tapabocas, con reglamento, se suponía que no iban a pasar, que los iban a cancelar, ¿cómo eran esas sensaciones tuyas cuando te dicen, finalmente se iban a los Olímpicos, a entrenar casi que, pucha, última hora? No, eso fue complicado, fueron momentos duros para nosotros como deportistas, momentos en los cuales no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos cómo iba a ser la competencia, hubo muchos rumores que decían que la cancelaban, que en ese momento, como a principio del año, que dijeron, no, los Olímpicos se van a cancelar, no lo vamos a hacer, y yo estaba en una reunión con unos amigos, por ejemplo, y ese día se me bajó el mundo, por así decirlo, se me bajó todo, y yo dije, cinco años de preparación, fueron cinco años de trabajo para irnos que para la casa, y mirar qué va a pasar, pero después volvieron a decir, que sí, que no, que no, yo creo que lo que hicimos fue entrenar, durante todos estos cinco años, darla toda, cuando dijeron la primera vez la que lo pasaban para el próximo año, yo dije, es un año más de entrenamiento, un año más de trabajo, en el cual vamos a darla toda, vamos a luchar por estar muy bien preparados, y lo hicimos, logramos llegar muy bien, lastimadamente tuvimos una caída, tres semanas antes de los Olímpicos, pero bueno, así de esto. Pero es que esa caída tuvo mucha repercusión en tu piernita, ¿cuánto tiempo antes estabas en Estados Unidos justamente, en una competencia, te caes, y esa rodilla me decían que parecía un balón, completamente edematizada, con equimosis, y no solo ahí, cuéntanos, ¿qué tan fuerte fue? No, fue un golpe maluco, hoy en día, ahí está el golpe, ¿ese es el golpe? Ahí ya pasó, ahí ya pasó el golpe, yo estoy parado ahí, el que va brincando soy yo, cogiéndome la rodilla, ahí está, ahí está el momento, ahí está el momento de la caída. Sí, la verdad, no entiendo cómo me caí, no entiendo qué pasaba, solo me acuerdo del momento que me estoy parando y empiezo a sentir un ardor en la rodilla, un quemón y algo que me dolía muchísimo, me caigo, se me inflama la rodilla al instante, y a partir de los días se me va poniendo más morada, más morada, más morada, eso fue tres semanas antes de Juegos Olímpicos, más o menos, entonces como que la preparación que llevamos ahí se vio en un parón, por así decirlo, bien complicado, llegan los momentos que me aburro, me deprimo, pienso, voy a competir, no voy a competir, sí voy a lograr estar allá poniéndome el uniforme de Colombia, esa era la primera vez que competía con la bicicleta olímpica, también con la bicicleta pintada para los olímpicos y me caigo, entonces como que se me pasaron tantas cosas por la cabeza y no fue un momento muy agradable que digamos, pero bueno, todo pasa por algo dicen por ahí. El día de la final nosotros estamos viendo ahí en vivo con mi esposa, estábamos emocionados, cada hit iba bien, hacías una cosa, pero no sabíamos que tu rodilla estaba así, así estaba la rodilla de Carlos, en plena final Carlos, ese era el aspecto que tenía el día, que a las 10 y media de la noche estábamos medio Colombia, o todo Colombia mirando la competencia, ¿así estaba tu rodilla? Así más o menos estaba, lo inflamada sí estaba así, el morado ya se había perdido un poco, el morado no estaba tanto, ya era la inflamación de la rodilla que era lo que dolía en verdad, como pueden ver estaba bien inflamada y dolía era doblar la rodilla como tal, el primer pedazo del día pues cuando me subí a la primera bicicleta como para calentar, era muy maluco, ya después cuando digamoslo así ya está caliente uno, ya estaba entrado como en acción, ya tenía la adrenalina en el cuerpo, todo se iba como anestesiando, anestesiando por así decirlo, pero lo que más me molestaba era que perdí la potencia, perdí la potencia en la pierna, perdí como ese power que le decimos nosotros, para el arrancón y saliendo de bien atrás, Carlos perdón, perdón un segundito, no le contaste a nadie, le conté a mi familia, al entrenador no, no al entrenador también, obviamente todos sabíamos, mi familia que estuviera en la caída, todos estaban allá en Pittsburgh en Estados Unidos, el entrenador de la selección, obviamente Mari y Vincent que eran mis compañeros, la médica de la selección, el fisioterapeuta y la psicóloga, esas eran como las personas que sabían y obviamente me imagino que también el comité, olímpico y el ministerio sabía un poco lo que me estaba sucediendo, porque en verdad es un grupo de trabajo lo que tenemos nosotros los deportistas, es un equipo y entre comillas, si nos fuimos a pensar en una familia, somos una familia de adentro, somos unas personas que estamos cada y todo el año juntos, concentrados, compartiendo momentos, compartiendo nuestras vidas y disfrutando, ahí no pueden haber secretos, no total y esconder una pierna morada, es difícil, créanme que complicado, cómo morar a esconder y más que como decía, la rodilla parecía, un balón. Bueno, pues todos rezamos por ti, seguramente esta mujer también, ay que vaya que si sacaría su camándula para que todo te saliera bien, mira ese mensaje que te dejo. Es mi abuela, fijo. Bueno, Carlos, lo que has logrado es una cosa de locos, nosotros estuvimos ahí, después de esa caída, con muchas dudas, muchas cosas pasando por tu cabeza, pero rendirte nunca fue una opción, y con mucha paciencia, con mucho profesionalismo, con mucha calma, lo has logrado, lo has logrado con tus, con tus armas, con lo que tenía ese día, y finalmente, te mereces esa medalla y ese triunfo. Bobito, eres increíble, sabes cuánto te admiramos, y bueno, yo sé que es prepararse cinco años, esperar cinco años, y justo en la última carrera, antes de ese sueño olímpico, caerte, nos dolió, nos preocupamos todos, nos dolía, igual que a ti, esa rodilla, que crecía todos los días, y que nadie sabía, pero que te tuvimos que empujar, en silla de ruedas, por aeropuertos, tratar de animarte, solo, y muy callado, te aguantaste mucho dolor, mucha preocupación, porque de pronto veías ese sueño irse, pero tu tenacidad, tu disciplina, tu responsabilidad con Colombia, y tus ganas de sacarlo adelante, lo hizo, lo lograste, y es increíble, o sea, en este deporte nuestro, que es una ruleta rusa, ganar dos medallas de bronce, y en este momento en el que ibas, y que se veía tan lejos, eres una cosa de otro planeta, te felicito, te queremos, y te admiramos un montón, disfrútala, que te la mereces, disfrútalo, y seguro vas a ser una inspiración, para mucha gente, y ojalá puedas compartir tu historia, con muchos niños, porque finalmente no te rendiste, y lo lograste, eres el mejor, este mensaje toca, porque ellos si vivieron, el día a día, como decía Mari, y me aburrí, esa empujada del aeropuerto, en Silla Rua, así fue, dura, dura, que hasta me aguan los ojos, como pueden ver aquí, hablando del tema, porque la vi lejos. Carlos Alberto, pero tú eres un hombre, supremamente positivo, y a ustedes les trabajan mucho, esa parte de la mente, de estar concentrados, de estar ahí, justamente, con el objetivo, aquí, en medio de la cabeza, pero tú, ¿cómo alimentas, esa parte positiva, para matar, esos demonios, que se acercan, justamente, en esos momentos? No, ese tema es complicado, ese tema es, muy duro, como pueden ver, en la pantalla, estar ahí, en una silla de ruedas, pensando, voy a poder competir, no voy a poder competir, sintiéndome, entre comillas, inútil, en el equipo, porque, no podía empujar maletas, no podía ayudar, no podía hacer nada, y literalmente, iba ahí sentado, iba ahí sentado, mirando para todos lados, y después, llegar al centro, de concentración, que tuvimos, fue el centro de alto rendimiento, en Chulavista, que tuvimos entrenando, y, y ver a mis compañeros, entrenar, y yo, en su 100%, y yo ahí, mirando para el techo, por así decirlo, como sin poder, hacer lo que me gusta, lo que me apasiona, sin poder hacer gimnasio, haciendo terapia, y haciendo uno que otro ejercicio, como para, para ver qué tanto, aguantado a mi pierna, y como dijo Mari, se vio lejos, yo la veía muy, muy lejos, gracias a ellos dos, también, se logró, porque, sin, esos ánimos, sin esos momentos, creo que no hubiera sido posible, si ustedes ven la final, creo que la primera persona, que me encuentro, al llegar la meta, es a Vincent, y Vincent estaba, creo que en ese momento, más emocionado que yo, porque yo, yo aún no me la creía, yo estaba como en shock, de lo que estaba sucediendo, por todo lo que había vivido, yo me acuerdo, que en uno de esos comentarios, Mari dijo, que íbamos en la silla de ruedas, y yo, si eres capaz de competir, y me dice como, va a competir, imagínate, te gano una medalla, en estas condiciones, el boom, que va a hacer, pues, que va a pasar después, de o quien se lo va a creer, y yo decía, y yo decía, Mari, y sí, pero, pues, mira, mira la pierna, como está, mira, mira la situación, en la que estoy, correré, no correré, pasará, no pasará, y, creo que tengo que agradecerle, a ellos dos muchísimo, porque, pues, yo me acuerdo que, una de las poquitas cosas, que podía hacer, era montar en bicicleta de ruta, ir a pedalear suavecito, porque la pierna, me dejaba pedalear, me dolía un poquito, y Vincent terminaba de entrenar, y me decía, vamos a pedalear, y él ya había hecho sus dos hechos de entrenamiento, y me decía, no, venga, vamos, vamos a hablar, por ahí chacharas un rato, pedaleamos, y usted por lo menos entra un poquito, y él también hacía como su recuperación, que en verdad, cuando Vincent y yo salimos a hacer ruta, no es hacer recuperación, porque siempre terminamos es, a bloque, por así decirlo. A todo, pedal, fallo, esa solidaridad de equipo, ese trabajo en equipo, sobre todo, Vincent, un hombre que está recién llegado a este país, que se casó con Mariana, que se siente un colombiano más, que representó a Colombia, mostrando también, estoy cansado, me duele todo, pero vamos, yo te apoyo, a ir a pedalear un poco, ese compañerismo, y esa unión, ese trabajo en equipo, esa solidaridad, son valores que hay que destacar hoy. No, total, como te decía, yo creo que, viste un colombiano más, eso sí lo tenemos clarísimo, desde hace mucho tiempo, vino a Colombia por amor, se quedó en Colombia, y ama al país, lo representa, porque él es colombiano, se siente colombiano, y él está feliz de estar aquí en Colombia, además de eso, teníamos un vínculo, en la selección de amigos, pero más allá, como que sentía como una familia, nos contábamos todos, nos apoyábamos, el que está aburrido, como que intentaban animarlo, como decía Mari, yo calladito, porque yo en muchos momentos, estuve callado en mi habitación, viendo series o películas, con la lágrima en el ojo, así como mi abuelo, los ojos ahorita, pero ellos llegaban, me tocan la puerta, y me decían, hey, vamos a hacer algo, vamos a hacer cualquier cosa, como para que yo no estuviera, en ese momento depresivo, por así decirlo, de un golpe, es que yo no le deseo esto a nadie, yo sí, pues saber que uno va a unos Juegos Olímpicos, y tres semanas antes, duro contra el mundo, por así decirlo, y es como pegar contra una pared, y decir, bueno, aquí, ¿qué viene? ¿qué va a hacer? Gracias a María Vincen, a la psicóloga Lina Borrego, también porque estuvo ahí como pendiente, pero con Lina me encontré en Tokio, los que estuvieron ahí en ese momento, eran Mariana Vincen, el Pollo, Germán Medina, Charlie Huertas, el mecánico, y Manuel, el fisioterapeuta, el fisioterapeuta de ese momento, que eran los que me iban apoyando, y como que guiando, para lograr, lo que tenemos colgado en el cuello, que esa vez, me la vi una modelo, y me di un pico, aclaramos la situación, pero gracias a Dios, se dieron las cosas, bueno, pero todo salió a tu favor, Dios es consciente, que esa medalla tenía que ser tuya, y pues vamos por más, vamos por más también información, y detallitos, que no conocíamos de Tokio, por ejemplo, curiosidades, curiosidades, que llegan con estas imágenes, vamos a ver, ahí es la ducha, donde ya está parado, y para que, el espejo tan bajito, para personas, ¿por qué? ¿por qué? ¿el espejo tan bajito? ¿por qué? ¿el espejo tan bajito? así es, se bañaba como calientico, por así decirlo, pero era hasta raro, y al otro lado, estaba el sanitario, en otra puerta, y ese era más singular aún, ese tenía sachorritos, no, eso calentaba, no, eso ya era una tecnología, a otro nivel, yo me pregunto, doña Ana y don Juan Carlos, qué opinarían, si vieran, este siguiente video, muestre, bueno, yo les voy a mostrar, el medallista de bronceolímpico, su técnica, para empacar, para que no la hagan, uno tira todo al piso, y lo va metiendo a poquitos, solo para empacar, yo estoy de acuerdo con eso, el piso es el mejor aliado, pero me boletearon a mí, no, boletearon a Mariana antes, cuando estaba el video, no, antes de eso, lo que pasaba, ahí sí era la parte, lo cortamos, el invitado es Carlos, ahí sí, no, si el mejor aliado es el piso, como decía, uno tira todo al piso, y de ahí a poquito, lo va metiendo a la maleta, obviamente antes, también había mucha agua del piso, durante toda la semana, pero si intentó estar organizado, ahí en la villa al menos, ay, 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 Carlos Alberto, qué alegría haberte tenido acá, de verdad que te estábamos así, haciendo la perseguidora, para que vinieras aquí, ahora mismo a compartir, todas estas cosas, que muchos de pronto, no sabíamos de ti, te admiramos profundamente, eres un guerrero, de verdad, casi rompo los protocolos, cuando llegaste, porque quería lanzarme, a darte un abrazo, ¿qué es eso? es una confesión aquí, apasionada por nuestros héroes, del deporte, de nuestras heroínas, si hubiese sido Mariana Pajón, seguramente, también hubiera hecho, lo mismo, ay, pero de verdad, te queremos y te admiramos, profundamente, y te agradecemos, que hayas pasado, por esta sala, no, muchísimas gracias a ustedes, por la invitación, se pasó muy bueno, te gané en la carrera, tenemos que aclarar, tenemos que aclarar, la situación, gané, gané, y ganó en francalí, sí, sí, pero me hicieron trampa, también aclaré, me le quitaron los pedales, que para darle una oportunidad, cuidarle la rodilla, vamos al TAS, vamos al TAS, a poner la denuncia, total, no, gracias por estarme acá, creo que yo soy un enamorado, de mi país, un enamorado, de la ciudad de Bogotá, que me abrió las puertas, creyó en mi sueño, y creyó en que, podía mostrar dos medallas olímpicas, a Bogotá, que hasta el momento, son las que tenemos en Bogotá, y, ojalá sigamos siendo más campeones, y más guerreros, y futuros medallistas, porque, eso es lo que queremos aquí en Colombia, y en la ciudad, así que, feliz de representar a Colombia, cuando me ponga la camisa, para mí es un orgullo muy, muy grande, lucho por darle alegría, a los más de 50 millones de colombianos, que somos, y obviamente, lucho por dar la bandera de Colombia, en lo más alto de un podio. Ay Carlos, pues esa es Bogotá, la ciudad que nos abre las puertas, que nos da oportunidades, a todos, a los deportistas, a los comunicadores, a los artistas, a los profesionales, Bogotá abre sus puertas, y da ese apoyo tan importante, tanto así, que no puedo entrar en detalles, pero en poco tiempo, va a pasar algo con tu nombre, que va a cambiar la historia, de esta ciudad, eso no lo podemos adelantar todavía, Carlos Alberto, yo lo veo grande, lo veo grande ahí, pues Carlos, hombre, no sabíamos, estos detalles, de tu participación en Tokio, si lo apreciamos, en ese momento, pero hoy en día, lo apreciamos mucho más, porque no te rendiste, porque te recuperaste, corriste con dolor, eso no lo sabe mucha gente, y nos diste una alegría enorme, todos estábamos, hay más de 50 millones de colombianos, a las 10 y cuarto, 10 y 20 de la noche, aquella noche, haciéndote fuerza, gozando, sufriendo, y haciéndote esas ganas, para que lograras esquivar, a ese que se caía, y lograras esta medalla, que es histórica, para nuestro país, esta es tu casa, Carlos, bienvenido siempre, aquí tenemos las puertas abiertas, para ti, no, muchísimas gracias, y como decías, yo creo que uno lleva guerras internas, que es mejor llevarlas, uno mismo, con los seres queridos, las personas que están alrededor, pero, yo creo que la vida, y Dios te pone estos retos, es tu decisión, salir victorioso de ellos, para mí, todos los deportistas, que estuvimos en Tokio, somos unos guerreros, unos victoriosos, unos, unos guerreros, que dieron, todo de sí, por dejar a Colombia, en lo más alto, se ponían el uniforme, o la pantaloneta, lo que fuera, y representaban a Colombia, con mucho orgullo, y es algo que también, siempre he querido, como recalcar, porque a veces, hay la crítica, por todos lados, porque es muy fácil, criticar detrás de una pantalla, muy fácil, decir las cosas, detrás, pero, en las bambalinas, donde es, ojalá muchos, de los que, cogen el celular, estuvieran ahí, se monten en una bicicleta, tiren de un trampolín, naden, o hagan lo que sea, para que sientan, lo que uno siente ahí, y créanme, que así no tuvimos público, no tuvimos lo que fuera, se sentía, la energía de los colombianos, más de uno me ha dicho, nosotros pedaleamos contigo, tú ibas ahí, y nosotros éramos pedaleando, entonces, como que, eso se siente, crean que uno siente, como todo eso, y si, las tribunas, estuvieron vacías, porque si ustedes veían la competencia, no había nadie, pero, por dentro, uno entera como, como esa energía, que le iba llegando, sea porque no la estaban enviando, todos los colombianos, o, o porque, literalmente, estamos en los pensamientos, de más de 50 millones, de colombianos, y fue, y fue algo muy bonito, y gracias a Dios, se logró el resultado. Dada la circunstancia, yo cedo mi turno, y espero que la modelo, internacional, entregue el regalo, yo sé que ella sueña, este momento, y para la próxima, a los perros aquí, en bicicletas estáticas, en estáticas, con todos los protocolos, con todos los protocolos, a ver, Carlos Alberto, eres grande, este es un pequeño detalle, para que nos lleves, en tu camita, y en tu cocina, y como eres grande, te llevas este enorme, ¡bravísimo! Carlos Alberto, ¡bravísimo!